La peor ofensa que ha recibido la infanta Cristina desde que conoce a Ino Armentia. La ex duquesa de Palma ha sido herida en el ego de forma irreparable. Como mínimo, para la infanta Cristina, esta semana ha sido como mínimo difícil. Es cierto que el sobresalto tras el escándalo del año que tristemente protagoniza junto a Iñaki Urdangarini a Ino Armentia ha bajado, pero hay ciertas informaciones que definitivamente la ponen en un pésimo nivel de ofuscación. Porque no basta con la humillación pública de saberse engañada por medio de la prensa nacional con la portada de lecturas que hasta hoy se recuerda, velar por la estabilidad emocional de sus hijos, y girar a favor de su aún esposo la friolera de 5.000 euros como parte de los acuerdos predivorcio. Ahora debe enfrentar con temple de hierro, y una sonrisa pintada la peor situación que hiere el ego de cualquier mujer traicionada. Las odiosas comparaciones entre ella y su némesis sentimental. Así como se lee, este nuevo mano a mano entre la ex duquesa de Palma y la analista contable ahora es posible, gracias a la insólita intervención del diario informal y a que ha puesto el ojo en un tema al que se asocia la infanta Cristina de forma poco recurrente, su estilo. A propósito, el medio antes citado refiere el cambiazo de estilo que ha experimentado la novia de Iñaki Urdangarín, que les recuerda el de la infanta Cristina, imposible pasar por alto la semejanza de estilo entre Inoa y Cristina. La infanta, en su vida privada, mantiene un estilo casual, cómodo y sencillo. En sus looks abundan los vaqueros, los pantalones tobilleros, las camisetas de algodón y las cazadoras. A Inoa también comparte esa imagen casual, vaqueros, botas y zapatillas. Le gusta el formato oversize. Además, ambas lucen melenas lisas, de un tono rubio dorado. Y la verdad es que A Inoa ha pasado en dos meses de los vestidos cortos, escotes pronunciados y estilo ecléctico a uno quizás un poco más formal, quizás a sabiendas de que su relación con el aún marido de la infanta Cristina la ha sacado del anonimato. Esto ha permitido que Informalia de un paso más allá e insista con la pregunta que hasta el diario catalán El Nacional ha catalogado como surrealista. El look de A Inoa se parece cada vez más al de la infanta Cristina, Urdangariza y Iñaki a sus parejas. ¿Urdangarizar? Insistimos, menuda semana la de la hija menor de Doña Sofía, a la que afortunadamente ha podido dar vuelta con su reciente visita a Abu Dhabi para visitar al emérito Juan Carlos en compañía de sus hijos, su hermana Elena y su sobrina Victoria Federica para olvidar todo el drama que la ha rodeado en estos últimos meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.